¿Aquí? Pues yo me llamo la del moño colorado. A ver si es su moño colorado. Mira nomás. ¿Dónde está usted ubicada? Ah, aquí en el Cerro del Cubilete. En el Cerro del Cubilete. ¿Y cómo se llama su fundita? Pues aquí me le pusieron la del moño colorado. Y por algo de ese, mire, ahí tiene su moñita a un lado, mire. Y aquí, pues los atendemos muy bien. A ver, vamos a ver qué tiene usted aquí. Dígame qué es lo que hay ahí, uno por uno. Mire, tenemos unas papitas con su chilito deshebrado. Ay, muy bueno, yo probé eso. Un poquito de camarón con sus tortitas. Tenemos chicharrón rojo. Chicharrón, ay, ay, ay. Tenemos huevo con chile. Huevito con chile. Tenemos ricolita. Mira nomás. Tenemos sopita de arroz. Tenemos aquí, le hicimos la moronga, que se llama la rellena. Ok. Tenemos morrito con pollo, mira qué rico. Ay, no. Tenemos chicharrón en chile verde. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un poco de milanesa. Milanesa. Chile relleno. Chulada. De ensalada. ¿Estos nopalitos son de aquí cerquita? ¿Aquí los cortan o dónde los cortan? Pues los cortamos en el Cerro. ¿En el Cerro? ¿Aquí mismo cerca, en estos cerros? Sí, aquí va. Sí, cuando están las napaleritas que tenemos, vamos a hacer. Y una salsa, como debe ser, de molcajete. Ok. Y aquí, ya saben, estamos rumbo al Cristo Rey para arriba. Estamos aquí en el cubilete con la señora del Moño Colorado. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Antonia. Permiso, doña Toña. Antonia, doña Antonia, la del Moño Colorado. Y acá está su hija también. A ver, hija, presenta. Que dice que no sabe. Y nosotros vinimos a comer aquí, compadre. Y diles el número 3, la bondita de Moño Colorado. ¿A dónde dice? Acuera dice. A ver, vamos a ver. Amigo, ponle 80 pesitos el plato. Está 80 pesitos el plato. Yo voy a hacer un comentario. Porque la gente que viene aquí, no sean cabrones. Mire, la señora hace tortillas de maíz, recién hechecitas. Te hacen las quesadillas. Y te hacen todo aquí. Mire, vamos a hacer una tortilla. Sí, qué ricas tortillas, mis niños. Ahí, vamos a ver, vamos a ver. El güero nos está aquí promocionando. Ahorita vamos a hacer aquí una... Una tortillitas calientitas. Aquí, la señora del Moño Colorado. Miren, qué rica. Miren, qué rica. Miren, miren, miren. Ay, 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 ya salió. Bueno, esa falló. Vamos a hacer un intento. Vámonos. Está nerviosa, está nerviosa. Está nerviosa. ¿No ha hablado con el... Este? En las redes sociales. Ahorita vamos a poner ahí. Mire, qué rica, miren. Mire, ay. No sabemos hablar. Ahora sí. Usted no se preocupe, échele. Vamos a echar la tortita y vamos a ponerla aquí. A ponerla en el comal. Ahí está, eh. Qué rica. Y así los atiende. Usted viene a comer aquí y están echando aquí la señora del Moño Colorado, doña Toña. Diga, yo me fui muy agradecido, muy contento. Los atendimos re bonitos. Muy rico todo. Vengan aquí a comer. Les garantizo que les va a gustar. No venga aquí, pida una pinche maruchan, por favor. Pida algo bien. Y el quesito, miren, el quesito. Eh. De hecho. Ahí para que sepan. Así que ya saben, la van a encontrar. Ahorita les voy a poner de enfrente cómo está, para que miren. Me voy a mover para acá. Aquí está. Fonda, la del Moño Colorado. Número tres. Este es el número, así que mire. ¿Listo? No se le olvide. La del Moño Colorado. Con la señora Antonia. Eh. Ahí está, compadre. Y ya sabe, cuando usted venga a comer aquí, respete precios, ok. Ellos, ellos se toman su tiempo de cocinar. Se toman su tiempo de estar haciendo todo muy sabroso. Y se los garantizo, aquí vinimos a comer toda mi familia. Vinimos diez personas. Y, y deje tip, cabrón. Si vienen del norte o trae dinero, deje tip. Déjese de chingaderas, ok. Aquí, ya les dejo aquí, está doña Toni. Y su hija, la del Moño Colorado. Mira nomás. Eh, chulada. Mande un saludo para todas las que están viendo. Gracias, un saludo. Adiós. Adiós, muchachos. Un saludo para todas. Y miren, y el güero se fue muy agradecido. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.